El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 10 de agosto. Para hoy, la onda tropical número 27 recorrerá el oriente, centro y sur del país, mientras que un canal de baja presión se extenderá sobre el noroeste y occidente de México. Aunado a la inestabilidad atmosférica superior, mantendrán potencial de tormentas intensas en zonas de Puebla y Oaxaca y tormentas muy fuertes en Sonora, Sinaloa, Veracruz, Guerrero y Chiapas. Sinaloa, Veracruz, Guerrero y Chiapas. Conagua. Conagua.